Proverbios 2, 3 al 5 Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Proverbios 3, 6 Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Proverbios 10, 24 Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Proverbios 15, 8 El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Proverbios 16, 1 Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Isaías 19, 20 Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará salvador y príncipe que los libre. Isaías 30, 19 Ciertamente el pueblo morará en Sion, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Isaías 55, 6 Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Jeremías 29, 12 Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. Jeremías 31, 9 Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Lamentaciones 3, 25 Bueno es Jehová, a los que en él esperan, al alma que le busca. Ezequiel 36, 37 Así ha dicho Jehová el Señor, Aún seré solicitado por la casa de Israel, para hacerles esto. Multiplicaré a los hombres, como se multiplican los rebaños. Joel 2, 18 Y Jehová solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo. Sofonías 2, 3 Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Zacarías 10, 1 Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante, hierba verde en el campo a cada uno. Mateo 18, 19 Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 21, 22 Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Marcos 11, 24 Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Lucas 11, 13 Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 21, 36 Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos, de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Juan 4, 10 Respondió Jesús y le dijo, Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva. Agua viva Agua viva. Agua viva. Agua viva. Agua viva. Gracias.